Así es chicos, día 995, todavía no encuentro mis amigos Todos en el pueblo han desaparecido, ya no está Alde, ya no está entre... De hecho, vamos a averiguarlo, síganme Vamos a ir a la casa de Alde otra vez, con la esperanza de que aparezca Porque no sé qué les ha pasado, que hace meses que no aparecen, loco Que ya cambió la aldea, ¿sabes? Está muy diferente, ellos no lo saben ¿Y qué les habrá pasado? Es como si, no sé, la tierra se los hubiera tragado o algo Alde, estás aquí, Alde Todo está triste, acá me recuerda cuando jugábamos fullbito juntos Acá cuando comíamos como puercos todo el día Acá cuando, esto no sé qué es Acá cuando jugábamos a los jueguitos todo el tiempo Y acá cuando bailamos, buenas épocas, pero buenas épocas ¿Alguien se acuerda cuando aquel así comió el pastel acá? No puede ser, acá me acuerdo que conversábamos de negocios, bro, acá Buenos tiempos, bro, me acuerdo cuando Mamacoco nos llevó en Halloween Buenos tiempos Pero bueno, esas épocas nunca volverán Vamos para arriba, a ver si es que me encuentro con algo No, todo está muy desolado Su computadora sigue prendida, o sea, no sé cómo paga la luz Es como si hubieran desaparecido, ¿sabes? Y como que alguien haya venido y haya hecho, ¿sabes? Un chisquido, un chisquido Y él desapareció, se hubieran convertido en arena Y hubieran desaparecido, se hubieran desaparecido O algo así Es raro, gente ¿No es? ¿Y saben qué? Esto prueba de que alguien no aparece todavía Nadie sabe qué ha pasado Así que bueno, dejo de grabar por aquí Y bueno, vamos para la casa de André A ver, es que lo encuentro Por pura casualidad, loco ¿Qué les habrá pasado? ¿Por qué me habrán abandonado en este pueblo, bro? Si el pueblo está bien bonito Ay, Dios mío Otro día triste Que Epic se queda solo Pero bueno, no creo que André también esté en su casa Así que vamos a buscar igual No nos perdemos nada Acá Bueno, chicos Ya llegamos a la casa de André Así que Mucha suerte Alden apareció Sí, Alden, como te decía, güey Mira, mira Allá se acerca la navidad Tengo los regalitos comprados Bien, bien y la aventura, güey Está bien bonito este muñeco de adentro, ¿no? Tienen un perro Está bien hermoso Escucho voces ¿Quién se ha metido a su casa? Eh, sigue limpiando ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado aquí? Eh, eh, chicos ¿Cómo te digo? ¿Qué ha pasado aquí? Eh, eh, chicos Eh, 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 eh Llegó este güey Llegó este güey Ah, ya, vámonos Llegó este güey Vámonos, vámonos Alden, Andrés ¿Son ustedes? ¿Y ese perro? ¿Tienen perros? No Alden, Andrés ¿Alde? ¡Ah, ahí está! ¡Andrés! ¡Multe a tu perro! ¿Qué es ese perro? Lo siento, amigo Lo siento No sé de que tienes un perro, bro Eh, es que creo que Se me quedó atrás de la casa No sé si es un perro que me siguió Cuando estaba de viaje, amigo Eh, pero Pero, pero ¿Qué viaje? O sea, ¿dónde fuera? ¡Alde, deja de correr, tonto! ¡Alde! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué hacen? ¿Desde cuándo tienen árboles de navidad? ¿Qué hay? Tú, si es que vine ayer a buscarlos Y no estaban Se acercó la navidad, güey Se acercó la navidad Se acercó la navidad Sí, mon Pero eso yo no sé, pero Loco, que ayer vine y no estaban Pero recién hoy llegamos de vez Que comprémos muchas cosas Sí, 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 claro Vinimos de los United States O como se diga Eh, ok ¿Y ella quién es? ¡Hola! ¡Eh! 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 ¡No, relevante! ¡Eh! ¡Me hace caer, me hace caer! ¿Qué le pasa? Es que no habla, es que no habla Hola, es Cerdomuda Eh... ¡¿Es Cerdomuda?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es Cerdomuda y baile! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Le estoy haciendo señas, bro! ¡Le estoy haciendo señas, le estoy haciendo señas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ja! ¿Y por qué tiene una spa? ¿Es tu seguridad o qué? ¿Tiene una spa? Pues, es una guerrera que traje cuando fui a Grecia De Wakanda, de Wakanda ¡Fácil! Ah, mi novia dice que no disuces, wey Me lo hice en gestos Ah, ¿tienes más? ¿Era tu novia, entonces? ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué quieres tú, pedo, wey? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Quieres regalos? Toma regalos Traje un montón de regalos ¡Lívatelos todos, wey! ¡Lívatelos todos! Espera, espera, pero cuéntenme O sea, ¿se fueron de viaje sin decir nada? ¡Oh! Pues sí, wey, pues sí Estaba borrido de la plaza ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, cuéntenme ¿A dónde se fueron primero? Y se fueron 900 días, loco Se fueron mucho tiempo ¡Eh! Pues primero... ¿En los Estados Unidos? ¿En los Estados Unidos? ¡Ah, bueno, en los Estados Unidos! ¡Ah, en los Estados Unidos! ¡Ah, en los Estados Unidos! ¡No, me digas! ¡Comieron la... Comieron, fueron a los restaurantes de la entrevista ¡A Bélgica! Luego de ahí, este... Me rompí un pie Y regresamos a... A... A Latinoamérica Luego de ahí, los Estados Unidos Luego de ahí, los Estados Unidos a Colombia ¡Ok! ¡Ajá! La historia se me hace muy conocida Bueno, eh... ¡Ok! ¡Eh, no puede ser, chicos! ¡Los encontré! ¡Por fin los tengo aquí! Espera, espera un segundo Espera un segundo No, de hecho, yo me voy ¡Adiós! No puedo poner la cámara, ¿no? Acá está Bueno, chicos La misión ha sido todo un éxito ¡Encontré a Alde y a André Luego de mucho tiempo! ¡Guardé a los Estados Unidos! ¡Un saludo! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Qué pasó! ¡Me dan miedo las cámaras! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa? ¡Eh! Se pueden quedar con la cámara, chicos Para que vean todas las grabaciones Que hice hasta el día 1 buscándolos A ver, le voy a conectar a la PC de un rato ¡Sí, sí, sí! A ver... ¡Eliminar todo! ¡No, no, no! ¡Eliminar, eliminar! ¡No, no, no! ¡Ya está todo eliminado! ¡Que hay mucho contenido! ¡No pasa nada! Subí a YouTube cada día ¡No pasa nada! Bueno, ojo de valorar, ¿no? Ya, wey, pues... ¡No, no, no! Luego del vídeo, luego del vídeo ¡Bueno! Bueno, chicos ¡Qué bonito traerlos por acá! La verdad que... Espero que se queden para Navidad Para comer mucha chocolateada Traer este... Esperar regalos de Papá Noel Este... Darles regalos a los niños que lo necesitan Y todo eso, ¿no? ¡Buen tiempo para regresar la data al pueblo, chicos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Eh, wey, ¿seguro que estabas acá en la ciudad? Siento que te entrevistaste algo O no te diste cuenta de algo de repente de esta ida ¿A qué te refieres? Es que... Wey... Ale... Se lo dices tú, se lo digo yo, wey No puedo creerlo No, díselo tú, díselo tú Y eso que recién hemos venido de viaje, wey No puedo creerlo Ya sé, ya sé Y él estaba acá un tiempo ¡No puede ser! ¿A qué se refieren? ¿A qué se refieren? ¿A qué se refieren? No entiendo Ni mi novia te lo quiere decir con gestos, wey Ni ella No, no, no Ahí tengo que decir, wey Wey, ¿no te has dado cuenta que hay una ruleta? Al lado del stand de los besos, ¿no? Sí, nunca Espérate, está muy cerca, wey ¿A una ruleta, dice? Una ruleta, wey Una ruleta ¡Dá, de acuerdo! Una ruleta, loco Pero eso, ¿hasta cuándo está acá? What? No sé, nosotros nos hemos llegado de viaje Se supone que tú estabas acá un tiempo, ¿no? Es como si se lo hubieran construido hace unos 5 minutos, ¿no? ¿Cuál? 5 minutos Y anoche que regresamos, ya estaba ahí ¿No puede ser el stand de esta noche, Carl? ¿Sí? Eh, sí ¿Y por qué tu casa está como siempre? ¿Y por qué tu casa está como siempre? Es que íbamos a descansar, íbamos a descansar ¿Por qué no acomodé nada? ¿Qué voy a acomodar? Pues... Tu pesa prendía por muchos meses Eh, Lale se durmió en mi sofá Sí, exacto Y ya, pues, no pude ir a su casa, wey Estamos muy cansados, wey Exacto, exacto Es verdad, aquel otro... Por eso André tiene dos camas No, estoy acá durmió con mi novia, Cerdomuda ¡Hola, chicos! ¡Qué alegría la dará tenerlos aquí! ¿Y qué les parece si visitamos la ruleta, entonces? ¿Qué les parece? ¡Naaa! ¡Naaa! Eh, pero... ¿Por qué? ¡Naaa! ¡Naaa! ¡Eh! ¡Eh! ¡¿Qué te pasao?! ¡¿Qué te pasao?! Mi novia Cerdomuda dice que no hay gestos, wey Lo siento ¡Naaa! ¡Qué floja era! ¡Eh! ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Estamos muy cansados ¡Eh! No les duele, wey lo siento Ayer me tomé una carr... No, me tomé una carrera roja Y... La verdad es que me duele la pancha, ¿no? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Entonces... ¡Naaa! ¡Ya! ¡Ya! ¡Por favor! O sea, después de... Después de mucho tiempo y no quieren salir ¡No, no queremos! ¡No llegamos ayer recién de viaje, wey! ¡Una noche muy grande! ¡Ya! ¡Ya! ¡Bueno! ¡Voy a conseguir a gente para ir! ¿Saben? ¡Ya! 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 ¡Adiós! ¡Ya! ¡Inice la fiesta, wey! ¡Sí! Les pasa... Es algo raro, gente ¡Ay! Pero solamente quería conocer la ruleta ¿Saben? ¿Qué les sucede a ellos dos? Pero bueno, no importa Lo importante es que por fin están aquí en el pueblo otra vez de Friendland Así que bueno, seguramente se vienen muchas aventuras y todo ello Pero bueno Entonces voy a buscar a alguien para ir a visitar la ruleta ¿Sabes? Porque... ¡Ya sé! Acá está Boyfriend ¿Y qué tal si le pregunto? ¡Ay! Están dos sujetos y quieren ir a la ruleta conmigo ¡Boyfriend! ¡Girlfriend! ¿Ustedes quieren ir a la ruleta conmigo? ¿Ha abierto una ruleta del pueblo? ¿Saben? ¡No! 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 ¡Ya vean! La verdad es que siempre estamos en una cita ¿verdad Girlfriend? ¡Ay! Ustedes siempre sí ¡Estoy volviendo pasajar una cita! Eh pero esta va a ser un momento no tardamos Vamos a coger la ruleta y ya, locos ¡ah! ¡No! ¡Muchas gracias Piggy! ¡Pero no! ¡Muchas gracias! ¡Bueno! Pero pueden decir que la gente revienta el botón de likes ¡ah! ¡Está bien gente! ¡No se olviden de reventar el botón de likes! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es! Eso sí Mike Mike con Miguelito otra vez, muchachos El reemplazo de aquí Bueno, bueno, boyfriend, adiós, cuídate Chao, girlfriend, suerte de su cita Cuídense, adiós Mejor le pregunto a Miguelita y Mike A ver, a ver, chicos, chicos ¿Qué te voy a decir? Miguelita, Mike, ¿qué están haciendo? Ah, pues estamos saliendo En una cita Ustedes no paran de tener cita todo el tiempo, eh Claro Oigan, y... ¿Y han visto? Uy, el Mike está muy emocionado, que salta mucho, eh Bueno, ¿qué le pasa? Bueno, chicos, entonces, ¿han visto La nueva ruleta del pueblo? No, 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 no No la hemos visto Ah, no la hemos visto, es que pensé que te ibas a conocerla, Miguelita Hola, hola La ruleta, me confundí con otra cosa Sí, está por allá, ¿dónde está el stand De los besos? ¿Por el stand de los besos está? Sí Hola, hola Interesante, eh Bueno, ¿les parece si vamos a conocerla juntos? ¡Déjate de besar! Bueno, sí Dejate de besar Sí, sí, está bien Vamos a conocerla Sin ningún problema Ok Bueno, chicos Concursión, dos acompañantes Para conocer a la nueva ruleta del pueblo Oye, Miguelita, ¿seguro que es por acá? Es que... Es por acá, es ahí Ay, no ¡Eh! Esa gata fea Eh, ¿cómo? Eh, ¿qué te pasa? Deja a mi amiga Kela ¡Eh, Mike! Ah, están conversando ¿Qué está conversando? Le está diciendo todo lo malo ¿Verdad, Mike? Oye, pero... Bueno, vamos a jugar con la Kela ¿Verdad de esa ruleta? ¿Te parece, Miguelita? Ay, no, no Yo quiero jugar con la Kela Ay, vamos Solo los videos son cuatro colores Vamos a jugar con la Kela No, para nada Yo no quiero jugar con esa Kela Eh, Mike se ve muy contento, eh Yo diría que vayamos A ver, Miguelita Vamos, vamos A ver, voy a curar esa gata fea Bueno, Miguelita Explícame cómo se juega esto, entonces Bueno, muy bien Para empezar Esto es un arco Y una flecha Ok, voy a coger un arco Y después de eso Le vamos a tener que apuntar a Kela ¡No, no, no! ¡Eh! Estoy seguro que la ruleta No se trata de apuntar a Kela, eh Ok, yo creo que está bien Bueno, agarras tu arco Ajá Tu flechas Y después de eso Vamos a intentar apuntarle A alguno de los cuatro colores Ok Pero cada uno de los colores Que están ahí Nos representa Cada uno de nosotros Por ejemplo El rosita Te va a representar a ti ¡Sí! Mi color favorito El amarillo Va a representar a Mike Ok Y por ejemplo El rojo Me representaría a mí ¡Uuuu! Ok, no me empujes, Mike Bueno ¿Y la celeste? ¡Eh! Pues el celeste ¡Ay! Pues esa gata fea ¡Eh! ¡Yo! Mi juguete ¡Pues esa gata fea! ¡Pues esa gata y asquerosa! Todos dejen un bonito comentario Para que aquel lado Se sienta mal, chicos Está pasando mucho ¡Eh! ¡Mi ganita paro! Bueno Entonces ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? ¡Mai! ¡Mai! ¡Este Mike es un robante! ¡No! ¡Es muy Mike! Bueno ¿Quién empieza? ¡Ah! ¡Ah! ¡Pues ese yo no! ¡Soy mujer! ¡Ja, ja, ja! A ver, empieza tú A ver, tiene un color ¡A ver, me amo! Bueno, no Que empiece Mike Mejor ¿Vale Mike? ¿Quién empieza? Al personaje que te salga Por el color que te salga Es la persona que vas a besar Besar Es una ruleta de los besos ¡Sí, exactamente! ¡Es una ruleta de los besos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! ¡Me cae el rojo! ¡Se me toca a mí! ¡Eso es Rapa! ¡Ey Rapa! ¡Aaah! ¡Bueno! ¡Vamos al mundo! ¡¿Qué?! ¡¿Qué le pasa?! ¡Eee! ¡¿Qué pasa?! ¡Si Mike! ¡¿Qué le pasa?! ¡Uy! ¡Mai! ¡¿Qué te va a regresar a esta flor? ¡No la quiero! ¡Prrr! ¡¿Qué te pasa?! ¿Qué te pasa en este video, chicos? ¡Bueno! ¡Me toca a mí! ¡Me toca a mí! ¡A ver, que me toca! ¡Ven! A ver... Mike, deja... Sal de mi pantalla, ok ¡Tres, dos, uno! ¡Eh! ¡Me tocó a Mike! ¡Ah, Mike! ¡Ven a Mike! ¡Mai! ¡Ven! ¡Mai! ¡Tienes que venir! ¡Ven acá! ¡Mai! 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 Parece que no se están respetando las reglas, eh! ¡Pero bueno! ¡Le toca a Miguelita! ¡Mai! 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 ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡No! 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 ¡Esto es muy raro, chicos! ¡Me ayudo! ¡No! ¡No!